El 23 de agosto del 2005, Carlos Gutiérrez, ex detenido en la penitenciaría 9 de la Plata, declaró en los tribunales federales en la causa por el asesinato de Alberto Pinto. Anteriormente lo habían hecho los riocuartenses David Andenmaten, Carlos Betiol y Hugo Ortiz. Su relato y el de los compañeros torturados en el penal sintetizan el horror de palizas, vejámenes y muerte. Fuimos incorporados, subidos como animales a camiones, en donde fuimos también golpeados nuevamente, atacados por perros. Y bueno, allí emprendimos, se ve con una fuerte custodia porque sentíamos el ruido de los helicópteros, sentíamos las sirenas de los patrulleros y de toda la custodia de la caravana, nos pisaban, nos golpeaban. Justamente por uno de los motivos que era susceptible uno de castigo, no tener el botón superior de la camisa abrochado, el guardia lo increpa por esta cuestión. Alberto, según creo, algo le contesta, suena a provocación para el guardia que él le hubiese contestado y ya es derivado directamente a estos calabozos de castigo donde sí sabemos que es ferozmente golpeado durante varios días. Lo sacaban, lo golpeaban, lo volvían a meter, lo volvían a sacar, hasta que bueno, quedó moribundo y ya tuvieron que... Alguien reaccionó y dijo, bueno, este hombre hay que sacarlo porque eso se muere en su memoria ahí adentro. Este hombre hay que sacarlo porque eso se muere en su memoria ahí adentro. Debido a las brutales golpizas en el pabellón de Los Chanchos, Pinto fue trasladado el 19 de noviembre de 1978 al hospital de la cárcel y luego a una clínica privada. Mientras yo estaba internado, llega Alberto, que venía muy débil, con signos de violencia en el rostro y en sus brazos y prácticamente al borde del desmayo, él no había ni comido nada y lo que es peor, no había bebido agua. O sea que él llega al hospital, aparte de todos esos signos, con signos de deshidratación ya muy avanzada. Se diagnostica un golpe también en el vientre, por lo cual se sometió a cirugía en sus intestinos. Cuando fue a verlo el director y fue notorio, digamos, el estado de alteración, el solo ruido de los borseguías en el piso, eso lo alteró muchísimo. Finalmente, el 5 de marzo de 1979, debido a las graves lesiones pulmonares, el profesor Alberto Pinto murió. Ninguno de nosotros lo va a asimilar ni lo va a superar nunca, aunque hay muchos que posiblemente se quieran olvidar. Normalmente y sobre todo me pareció que fue un asesinato inútil. De ninguna manera era un dirigente tan peligroso, tan... que pudiera colocar situaciones de violencia, digamos, como lo que se le dijo, ¿no? Porque lo mataron miserablemente. Fue un hecho muy doloroso y de vivirlo como absolutamente injusto, y sobre todo para una persona que vivía en función de sus ideales, ¿no? Porque lo mataron miserablemente. En la mañana del 23 de agosto, acusiada por un diluvio de invierno, y después de 27 años, Gutiérrez volvió al penal para reencontrarse con el horror. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Las impresiones son muchas, no sé realmente si uno pudiera estar sintetizándolas, ¿no es cierto?, en este momento. Estando aquí parado frente al penal, yo pienso, ¿no?, que los asesinos de Alberto han gozado durante 27 años de una libertad que no merecen. La muerte de Pinto y de otros nueve detenidos en el penal de La Plata fueron descubiertos por la justicia a través del juicio por la verdad, iniciado en 1998. Con la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, las imputaciones a los asesinos fueron posibles. En esta causa, justamente por el papel que juega la Unidad 9 dentro de todo ese circuito, y la cantidad de relaciones que tenía con la policía, con el ejército, con las distintas fuerzas de seguridad, hay una cantidad enorme de imputados, que hasta ahora son solamente un poco más de 20, pero que probablemente se vayan ampliando esa cantidad con el tiempo. En la causa por la muerte en el penal de La Plata están imputados el exdirector David Dupuy, Ramón Fernández, conocido por golpear los pies descalzos de los detenidos con un porseguí militar, el nazi Raúl Rebaineira, brutal torturador, los médicos Ferrer, Herrera, Corsi y Juno, y el exagente Videla. Alberto Pinto fue uno de los 35 riocuartenses muertos por eleccionar del último gobierno de facto. Sus nombres son las huellas de una represión feroz que torturó y asesinó a una generación que se animó a soñar. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares. Porque ya no sabemos a quién recurrir, consulados, consulados, embajadas, ministerios, judicia, todas las partes que nos han cerrado las puertas. Me vienen a convidar... Acá se masacró gente, muchos por el solo delito de pensar, ¿no? Hemos decidido venganza, sí siento un profundo desprecio por ciertos personajes, sobre todo del servicio penitenciario. No hubo excesos, no hubo errores, no hubo una guerra, sino una situación claramente planificada, sistemática, ¿no es cierto?, de aniquilamiento de todos aquellos que pensábamos diferente. No sé si sirvió. Si vemos el país que tenemos, creo que si volviera a vivir así, haría exactamente lo mismo, ¿no? Cuentan que cuando un silencio... Aparece entre... Aparece entre...